La Iguana.tv Planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro, sino que por el contrario buscáramos la mayor amplitud y la mayor generosidad, porque si tú ves la composición del Consejo Nacional Electoral, ahí hay rectoras y rectores que fueron propuestos por sectores políticos que en otro tiempo decidieron no participar y no ir por la senda electoral. Es una buena noticia para Venezuela que la gran mayoría, exceptuando algunos pocos elementos que insisten en la violencia, que insisten en hablar de salidas y de golpes militares, la inmensa mayoría de los partidos políticos tenemos que prepararnos para las contiendas electorales que ya están a la vuelta de la esquina. La contienda electoral presidencial está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina. Las elecciones parlamentarias, las elecciones regionales, alcaldes y gobernadores también están en el horizonte para este Consejo Nacional Electoral. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. 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 Gracias por ver el video.